Grande es el odio de Eduardo Lizalde Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de la existencia. Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula. La vuelve cosa digna de respeto. La embellece en su desgracia. Rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula, pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, ó becker, que vive enamorada de una tensa magnolia. Dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro, porque no alcanza a morder sus propios miembros. Y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo.